Con la convicción de representar una alternativa distinta para liderar los destinos de renovación nacional en nuestra zona, algunos integrantes de la lista A que postulan a la mesa comunal de RN y que en el distrito lidera Danilo Rojas, hicieron un llamado a los militantes a participar activamente de las elecciones del próximo 12 de junio. Paula Orma Zaval, Hilda Escobar y Raúl Rosel además dieron argumentos para ser elegidos. Pienso y pensamos, somos un equipo y queremos y creemos en la fuerza que está dormida en este momento en renovación hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, pensamos apoyar a la juventud, nuestro partido tiene que posesionarse a nivel comunal, queremos pertenecer al quehacer comunal, opinar, discutir, enterarnos, recibir opiniones, aportes, todo a ser bienvenidos. Quería invitarlas porque estamos en un periodo de elección para que participen y vayan todos los militantes porque queremos tener un partido abierto, que todos los días podamos estar con los militantes, tenemos que hacer muchas cosas. Bueno, la diferencia de esta lista es mayormente el aporte que queremos hacer a la juventud, preparar la juventud para crear políticos de bien para mañana, poder incentivarlo a participar en el quehacer comunal, a abrir la sede a todos los militantes, como decía Hilda de Adelante, y generar una participación más activa dentro de la renovación nacional en el quehacer comunal. Los integrantes de la lista A para las elecciones internas de renovación nacional, que se realizarán el próximo 12 de junio, además aprovecharon de invitar a los militantes a un acto de proclamación que se realizará este viernes 4 de junio a las 20 horas en la sede del partido ubicada en Avenida Providencia 035, pasado el puente de Yoyeo.